Bueno, el día de hoy hemos destinado con el señor alcalde, el doctor Luis Eduardo Castro, a entregar unas obras que nosotros, como Secretaría de la Movilidad, iniciamos este trabajo arduo y le entregamos el día de hoy, en las horas de la madrugada, a las seis de las cinco y media de la mañana, llegamos a Buenavista, el señor alcalde, y le hicimos entrega a este sector de la demarcación lineal de la vía, así como también los reductores de velocidad que ellos nos habían solicitado desde un consejo de seguridad. De la misma manera, hacia el sector del taladro, también le hicimos entrega de reductores de velocidad, como ellos lo habían solicitado a la Secretaría de la Movilidad. Luego estuvimos en Tacarimena y en Punto Nuevo, entregándole a la comunidad todo el tema de reductores de velocidad y ahora nos encontramos en Tilo, dándole también entrega a la comunidad de los reductores que fueron solicitados. Seguimos trabajando en la disminución de la siniestralidad vial, diciéndole a la comunidad que estas fechas son bastante complejas, que tengamos cuidado al conducir, no conduzcamos nuestros vehículos bajo el efecto del alcohol, cuidémonos, todos los actores viales merecen respeto, cuidémonos los unos a los otros y que en esta Navidad y en este fin de año no tengamos ningún siniestro vial que sea de lamentar si nosotros con responsabilidad conducimos nuestros vehículos.